Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Hoy me he vuelto a enamorar, el sol vuelve a brillar, dejando en el pasado llorar en la oscuridad Contigo quiero estar, amarte hasta el final y darte mil caricias, besos y complicidad Podremos dibujar un mundo de ilusiones lleno de felicidad, felicidad Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Sabes bien que he vuelto a enloquecer, como la primera vez, tumbado en la arena viendo el amanecer Quisiera detener el tiempo otra vez, llamarnos día a día hasta fundirnos piel con piel Podremos dibujar un mundo de ilusiones con recuerdos del ayer, recuerdos del ayer Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Te regalo la luna y todas mis mañanas para que te quedes conmigo, para que nunca te vayas Gracias por ver el video